¿Qué tal el domingo? Muy bien. Me levanté, me hice un café, revisé mis mensajes, escuché las noticias, me tumbé un rato, asalté el frigorífico y vi mi programa favorito. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bueno, bastante bien. Nuevo Sub4EcoSport con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. La vida está fuera. ¿Y tú? La vida está fuera.